Pues no era broma, fíjate tú, fíjate tú, ese Ganondorf dispuesto a pegarle a Yoshi Ah, bueno recordad que si perdéis una partida, que tenéis la rama de losers Espera, espera, yo esto lo explico fácil, no te eliminas si pierdes una, tienes que perder dos, punto Claro, hasta que no pierdas dos, no te vayas de aquí, porque si no, te lo pierdes como ha pasado con Omega O con, no sé cómo ha sido el nombre del otro Rúfalo, pero en cualquier caso, Ganondorf contra Yoshi Matcha bastante gracioso, ¿no? Porque dinosaurio contra, literalmente, hombre del mal de Zelda Que se acaba de ir bastante... Al mal, se ha ido al mal Sí, al mal Un poco por PS2, que se acaba de ir fuera del escenario y acaba de perder su primera stock en tan solo 30 segundos de partida Está la cosa un poco graciosa, pero tengamos en cuenta que Ganondorf de un palancazo como esas espadas que estamos viendo Se va a llevar al dinosaurio a la prehistoria, ahí donde llegamos, pero precisamente Exactamente, como mete Ahí Letzel, que está con esa tremenda facha, se podría decir, ganando por ahora un poco más la partida Ya que la voy a abrir de esa stock muy, muy rápido, pero descarte es que no se la va a poner nada fácil Míralo, ahí ya como lo tiene, 78%, pero recordemos que Ganondorf pega mucho, pega mucho Bueno, un Ganondorf, que si no me equivoco, cogía mucho protagonismo en pandemia, ¿no? Con esas partidas online Claro, en online este personaje resplandece por esos palancazos que matan tan rápido Pero recordemos que al final es de los peores del juego por esa movilidad tan mala y tan explotable que tiene Cuidado porque Descartes le acaba de romper el escudo Patón y para arriba Patadito para arriba, como si fuera el balón del colegio 24 partidos ya, en la última vida de Letzel Letzel que lo veo ya apurado, está con miedo diría yo, no lo sé Pero el dinosaurio que le va a meter ahí unos guatozos bastante graciosos, 72% ya, ¿eh? 92 No, no, Letzel lo que está más agobiado que tú cuando tú no ves te dices, tenemos que hablar Hoy, 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 nos quedamos sin Letzel, primera partida para René Descartes El dinosaurio que parece que él ha funcionado Oye, y Letzel se ríe, ¿eh? Saluda ahí Letzel se ríe, saludo a cámara Siempre he echado ante todo Siempre en mi equipo, oye, Armando, ¿podemos fichar a este tío? ¿Y a mí no? ¿A mí no me fichas? ¿Qué? ¿A mí no me fichas? ¿A quién? ¿A mí? ¿Al más mejor? ¿Que te fiche para qué? ¿Para tu equipo? ¿Para qué equipo? Para Facebook Gaming Ah, vale En cualquier caso, 1-0 en el marcador para Letzel O sea, para René Descartes, perdono Y Letzel que todavía tiene que ganar dos partidas, recordémoslo Así que tiene, por ahora, la desventaja de ese mental, ¿no? Y se le puede venir un poco cuesta arriba Oye, qué tíos más guapos han salido ahí en cámara, ¿no? Sí, la verdad que no los conozco Me gustaría, sobre todo, el que lleva una gorra y tiene pinta de tonto Sí Ese yo creo que me caería bien Tiene pinta de Shotoplayer Tiene pinta de Shotoplayer y de ser bastante apuesto, ¿no? Se podría decir Repetimos personajes aquí Yoshi para René Descartes Ganondor para Letzel Vamos a ver si cambia un poco la historia Pero la verdad que no tiene mucha pinta Jolo Bastion Bastion hueco Hueco nos va a dejar en el corazón René Descartes Cuando elimina a Letzel Porque ahí lo vemos tan agresivo Cómo empieza la partida Ya con esos combitos Pero nada que Ganondorf no pueda remontar en un momento 66% para allá Para el brujo, para Ganondorf 79, vale, el Dinosaurio Ahora esta partida la veo bastante más igualada Y recordamos eso Que Ganondorf es Ganondorf Palancazo es palancazo Bueno, palancazo que le sirvió para llevarse una stock de Yoshi Pero no para ganar la partida, ¿eh? Porque luego le ha metido las otras seguidas El bueno de René Descartes Que se ha llevado la primera puesto El 1-0 Pero ojo porque por fin Por primera vez en la eliminatoria Se pone Letzel por delante Letzel que le acaba de meter Tremendo palancazo hacia abajo Que le ha mandado de abajo hacia arriba Le ha dado un paseo Por toda la Blaston vertical A este Dinosaurio Y le ha mandado para arriba Dijo el DJ Arriba las manos Todos los Dinosaurios Y se lo tomó demasiado En serio, ¿eh? Sí, ha venido aquí hasta Piecito Y el Tuno Mami Para levantar la mano Pero finalmente Le daban la fuerza necesaria Como si Dikoku contra Freezer Se tratara Una stock para cada uno Pero tiene algo de ventaja Aquí Letzel Con este Ganondorf Y ojito Porque puede poner el empate Mami Pues sí 62% que le ha subido Ya el Dinosaurio 30% que todavía tiene ganondorf Esa palanca que había metido ahí Sin ningún tipo de vergüenza 68% que le acaba de subir El Dinosaurio Muy, muy igualada La había esta partida En comparación con la anterior Parece que Letzel Se ha estudiado un poco Las notitas o algo por el estilo Porque se lo está poniendo Mucho más complicado A René Descartes Guardando un poco más de distancia Por lo menos, ¿eh? Sí, que verdad Que está utilizando esos dash Para intentar sacarlo de la plataforma Y René Descartes Pues tirando un poco de huevo No le está saliendo muy bien El tirar de huevos No es la selección uruguaya O sí Porque ya hemos visto Cómo le ha salido en el Mundial Pero de momento Como tú dices Bastante más igualado Sí, por ahora Muy, muy igualado Uy, uy, uy Que buscaba ahí La faltita de respeto El mandarlo hacia abajo directamente Y reírse en su cara Pero nada Oye, René Nada que el Dinosaurio Con una patadita Extendiéndola un poquito No consiga Y nada Por ahora La cosa igualada Por cierto Poco se habla del Nick De Descartes Que se ha puesto Por August Jugador de Cádiz Que no podía asistir al torneo Si no recuerdo mal Que ahí me haciéndome Tremendo Api le acaba de colar Lezel al Dinosaurio Que le manda hacia abajo Porque se acaba de No igualar la partida Porque recordemos Que tiene un 100% de porcentaje Pero más cerquita Sí, más cerquita De poner ese 2 a 0 El bueno de Descartes Ahí lo vemos Qué bien controla la plataforma Este Yoshi Al contrario De lo que le estaba pasando A Lezel Que Yoshi estaba recuperando Muy, muy fácil Y ahí lo hemos visto Ha conseguido remontar Se ha llevado la partida 2-0 Para René Descartes Y aplauso gente Aplauso Ahí veíamos con René Descartes Ahora lo veremos En la repetición Entiendo Ese combo de Fer A Aper Que le ha mandado De abajo hacia arriba Después de esos varios huevos Ahí en el borde Que no le dejaban volver Ahí podíamos verlo Ese Fer Que encajaba A Aper Muy, muy bonito Y nada ¡Suscríbete!